¡Suscríbete al canal! Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera, YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Chicas bellas hermosas, para este look voy a estar utilizando la paleta de Lansi, este Beauty Artisti. Y también voy a estar utilizando el amarillo. No se olviden que tienen código de descuento en la tienda de Lansi. El código es KIMO para cualquier producto de su tienda. Bueno, voy a estar colocándolo a toquecitos en la parte de aquí de la sombra amarilla. Ya que va a ser nuestra sombra de transición. Quitan el exceso. Y poco a poco lo van distribuyendo hacia arriba en toda la parte de la cuenca. Así que ahí, todo esto. Bien difuminado el amarillo. Tiene muy muy buena pigmentación esta paleta. Realmente es una de mis favoritas. Aparte que es muy fácil de difuminar sus sombras. Ese detalle también que es súper súper bueno. Ay chicas, hoy día amaneció con la lluvia. Está todo nublado afuera. Y a mí me da una flojera hacer cualquier cosa cuando llueve. No me gusta la lluvia. ¿A ustedes les gusta qué clima es la lluvia? ¿O el solcito, chicas? Yo prefiero mil veces el sol porque me siento más con ganas de hacer algo, más alegre y toda la cosa. Bueno niñas, una vez que ya tienen el amarillo ahí como pueden ver. Ahora vamos por el naranja. Entonces agarran una brocha. Estas de aquí son las de Do Color. Que ya saben que las uso muchísimo porque son especialmente para ojos y me encantan. Voy a estar utilizando el naranja. Entonces aquí vamos a estar aplicando a toquecitos, pero bien poquito. Primero sin aloquearse y estar colocando demasiado. Poco a poco lo vamos a estar llevando un poquito hacia arriba. No tanto porque tiene que verse la sombra pues la de... La de amarillo. Bueno entonces aquí venimos por aquí a un ladito y seguimos la difuminación poco a poco. Ahí poquito a poquito lo van difuminando. Todo esto. Entonces aquí lo vamos a colocar un poquito más de sombra amarilla y vamos a difuminar. En el medio del amarillo y lo que es el naranja. Vuelvo un poquito con el naranja y vuelvo a difuminar un poco más. Voy a estar utilizando este morado. Ahora lo que voy a hacer es venir con el morado aquí. Y vamos a estar difuminando poco a poco. El moradito. De esta manera. Lo tratan de colocar solamente un poco ni tanto también. Y lo tratan de difuminar bien. Y ahí vamos teniendo nuestros colores más bellos. Una vez que ya lo tienen pues así. Ahora regresan otra vez con el naranja. Van a dar una pasada por aquí. Ok chicas ya me hice el otro ojo. Ahora vamos a estar haciendo el corte. Listo ya una vez que ya está todo difuminado. Ok. Entonces vamos a estar limpiando. O pueden hacerlo también con su corrector ya directo. Como ustedes gusten chicas. Bueno voy a hacer esto. Luego voy a limpiar. Cosas aquí. Y voy a tratar de hacer. Más bonito en la parte de aquí. Y aquí limpiarlo como si fuese una curvita. Ok chicas. Entonces voy a estar colocando un poco de correctora. En el párpado. Entonces con una brocha plana vamos a estar. Y dándole forma un poquito. A lo que ya hemos limpiado. De esta manera. Y poco a poco ustedes van viendo en como arreglarlo. Listo entonces venimos por aquí. Y colocamos correctora hasta por aquí. Y ahí más o menos así quedaría. Y también voy a estar utilizando el amarillo. Chicas en la parte de aquí voy a estar aplicando lo que es el amarillo. A toquecitos. A toquecitos. Todo super bien. Y. Hasta más o menos un poquito más de la mitad. Todo todo a toquecitos. Voy a estar utilizando el naranja. Lo siguiente va a ser aplicar una sombra naranja. Aquí seguido del amarillo. Entonces la vamos a poner a toquecitos también. Más o menos así. Luego de eso vamos a venir aquí. Y vamos a estar difuminando el amarillo con el naranja. Para que se vean más bonitos. Y más unidos. Y no se vean muy separados. De esta manera. Ay este pelito me lo voy a sacar ahorita con la pisa. Voy a estar utilizando este morado. Luego voy a estar viniendo con lo que es el morado. Si me fue, si me fue el morado. Y vamos a estar colocando. Aquí casi al final. Así que un poquito más a toquecitos. Luego se centran más en lo que es la difuminada. De esta manera. Y ahora a difuminarlo super bien. Aquí al ladito. Ahora voy a difuminar esta parte de aquí. De otra paleta voy a estar colocando negro. Ahí te les muestro cuál agarré. Y vamos a estar colocándolo aquí a toquecitos. Todo muy bien. Cuidado al pasarse para encima. Para todos los colores que apliqué. Utilicé diferente brocha. Para que así salga más limpio el maquillaje. Bueno. Así. Vamos a venir acercándonos a lo que es el morado. Y tratando de mezclar los dos colores. El negro con el morado. Para que se vean bonitos. Y así poco a poco lo vamos a ir entremezclando todo. El morado y el negro. Como pueden ver. Ya ahí poquito a poquito van logrando. Solamente tengan mucha paciencia. Para que les quede bonito. Chicas. La sombra negra utilicé de la paleta playa larga. De G.C. Empire. Que les voy a estar dejando en la cajita de información también el link de su paleta. Y bueno. Entonces utilicé este negro. Ok niñas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer. Es agarrar una toallita desmaquillante. Y vamos a limpiar aquí chicas. Con mucho cuidado. De esta manera. Voy a estar utilizando este glitter plateado. Es de BH Cosméticos. Creo que ahí lo pueden ver. La verdad es que dura muchísimo. Porque lo compré hace tiempo. Y casi siempre lo utilizo. Y miren nomás. Viene muchísimo. Chicas, pericas. Ya pasé pigmento. Me iba diciendo. Pensando en comida. Este. Pegamento. En toda la parte de aquí. Así que ahora. Voy a estar. Cogiendo una brocha. Con. Esas que son de silicona. Y voy a estar colocando. Poco a poco. Lo que es el glitter. La verdad es que si tienen una brocha. Pues así de. Silicona. Este. Es mejor. Para aplicar el glitter. Porque así. No se chorrea. Como cuando lo agarran. Con. Lo que es la. Una brocha. Con pelitos normal. Como pueden ver. Es mucho más. Fácil. Realmente es para uñas. Pero. Hay que ingeniárselas. Para que nuestro maquillaje. Sala bien perrón. Ok niñas. Entonces. Ahora. Con un cepillito. Esos que son de. Las cejas. Para peinar las cejas. Van a estar quitando todo. Pues el glitter. Que se chorrea. Por aquí un poco. Así. Todo lo quitan. Bien bonito. Despacito. Porque si no. Se van a llevar su sombra. Así que. No queremos eso. Despacito. Despacito. Me acordé. Ahorita de una música. Eso que dice. Ay. Mi mujer me gobierna. Esa vaina me gusta. Yo como loca hablando aquí. La verdad es que. Me paso. Listo. Bueno. Ahí ya quedaría. Así bien perrón. Chicas. Espero que les vaya gustando. El desmantichaje. Bueno. El look quedaría. Pues de esta manera. Dejen sus deditos. Arriba. Sus me gusta. Si les gusta. El resultado. De este maquillaje. A mí me super gustan. Ok. Qué mochitas. Bellas. Preciosas. Hermosas. Bueno. Entonces. Ya me puse mi hidratante. Este. Que es el de Nivea. Ya me lo puse en el rostro. Ahora voy a estar utilizando la base. Cualquier base que sea de su preferencia. Yo voy a utilizar la de siempre. Así que. Entonces. Voy a estar bien. Con la esponjita. ¿Saben qué? Me olvidé poner mi primer. No me importa. Ya. Ahorita me acordé. Ya no me importa. Aunque puedo mezclarla un poquitito. Con la base. Y el esto. Así que voy a poner la esponjita. Un poquitito. Bueno. Un poquitito. Listo. Así que. Se lo difuminan todito. Por aquí. Por aquí. Voy a estar utilizando el corrector de Beyser. Es en el número 03. Así que. Vámonos a colocar un poquitín por aquí. Otro poquito por aquí. Y otro poco por aquí. Uy. Me ha doblado esta raya. Y yo a los lados de la nariz. No puede faltarnos. Ok. Ya vienen los maquillajes de Halloween. Voy a ir creo que practicando ya. Bueno. Entonces. Vamos a estar difuminando. Todo lo que es el. Corrector. Bueno. A difuminar. Cuidadito. En la parte de aquí. Con el negro. Difuminen. Despacio. Aquí también en la nariz. A los lados. No podemos olvidarnos. Ok niñas. Entonces voy a estar colocando polvo translúcido. Ahora sellando todo lo que es la base. Y el corrector. Todo súper bien. Listo. Ok chicas. Voy a estar colocando en la parte de aquí. Un poquito de morado. Ok. Ahora. Después del morado. Vamos a colocar lo que es el amarillo. Ok. Y ahora vamos a colocar lo que es el amarillo. En toda la parte de aquí. Y. Y aquí en el medio. Vamos a estar colocando lo que es el naranja. Un poquito nada más. Chicas. Puse delineador. Bueno. Corrector blanco. Bueno. Crema. En la parte de la línea del agua. Y también ya puse máscara. Esta de aquí. La de Utsu. Que está súper súper buena. Están las pestañas Shibuya. Están aquí. De Beauty Kimochi. Así que. Así que voy a estar colocándolo aquí. Un poquito. Pueden utilizar unas pestañas. Pues menos dramáticas que esta. Si no les gusta. También quedaría súper bonito. Estoy utilizando el bronceador de Kari. Para hacernos el contorno. El color. Es el tono. Mochacino. Bronzer. BR 103. Vamos a colocar justo aquí. No se olviden que en la orejita. Seguían de su orejita. Luego aquí para la papada. Que no nos salga. Seguimos difuminando. Un poquito en la frente. Por aquí. Y listo. Voy a estar utilizando el rubor de Utsuo. El número 6. Es un rubor que tiene un poco de brillo. Así que no se olviden sonreír. Y colocarlo. En sus manzanitas. Listo. Estaba utilizando el iluminador de Colourpop. Es este tono de aquí. Voy a estar colocando un poquito. En lo que es la puntita de la nariz. Y lo difuminan muy bien. Luego aquí en el medio. Para que nos dé un efecto bonito en la nariz. Listo. Ahora voy a estar colocando justo aquí. El iluminador. Se lo difuminan muy bien. Listo. Y aquí. Encima de los labios. Y luego aquí. Uy. Se dio un montón de iluminador. Para que nuestro maquillaje se mire más bonito. Lo voy a estar colocando un poquito de iluminador. En la parte de aquí. Niñas. Solamente un poquitín. En el lagrimal. Uy. La pestaña se me está saliendo. Ok. En estos lados. Bueno. Ahí ya quedaría de esta manera. Chicas. Utilicé este labial de Beauty Glacet. Es un color medio oscurito. Y me puse encima este de aquí. El gloss de color pop. El que viene en la colección de Sailor Moon. Que es el primer. Es ese tono de ahí. Así que bueno. Mis kimuchitas y kimuchitos. Espero que este maquillaje haya sido de su agrado. La verdad es que a mí sí me gustó muchísimo. Bueno. Ya ustedes saben que a mí me gusta todo lo dramático. Así que bueno. No se olviden dejar sus manitos arriba. De esa manera. Yo sé que si les gusta el maquillaje o no. No se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a mandar notificaciones cada que yo suba un video tutorial. Así que bueno. Yo ya no les hablo más. Cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta el video de mañana. ¡Suscríbete al canal!